Yo la verdad que me perdí un poco de la cuestión de las redes, cómo fue. Pero empezó a circular un video que contiene imágenes íntimas de un jugador de fútbol, del club seroporteño, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso, chico? Y este, el... No, pero es terrible esto. El jugador, este... ¿Cómo era la pantera? Morales. Morales. Robert. Robert Morales, gracias a nadie. Bueno, Robert Morales dice en un comunicado que han hackeado las cámaras de seguridad de su casa. Deligrosísimo. Lo cual es súper mega grave. Total. Nosotros tuvimos una charla esta mañana súper interesante con Miguel Gaspar, que, bueno, siempre hablamos con él cuando es un experto en temas de ciberseguridad, es de una organización que se llama Paraguay Ciberseguro. Les pido, por favor, que presten mucha atención a lo que nos va a decir ahora Miguel Gaspar, porque nos fuimos hasta él para hablar con cámara y que nos explique un poco el tema de las cámaras. Hoy está de moda. Todo el mundo tiene cámara en su casa. Bueno, hay que tener cuidado con un detalle en particular. Estamos con Mateo Ladino, que nos va a traer más detalles sobre esto. Hola, Mateo. Buenas tardes. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia nuevamente. Es así. Y estamos en compañía de Miguel Gaspar para sacar y, por supuesto, eliminar tabúes en torno a la colocación de cámaras de seguridad y, si eso no posible o probable, que se dé esta situación, la cual manifiesta el jugador de Cerro Porteño, Robert Morales, de que alguien haya hackeado el sistema de circuito cerrado de su vivienda y, a consecuencia de allí, no solamente en situaciones como esta, sino también en innumerables casos podrían darse una violación a la intimidad de las personas. Estamos en compañía aquí de Miguel Gaspar, el experto ya con larga trayectoria en la materia, que puede aclararnos todas estas dudas. Primero que todo, Miguel, buenas tardes. Y, si es posible realmente que esto ocurra, ¿cómo es que se produce? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia. Sí, es posible. Lo venimos tratando hace muchísimos años y disparamos este problema con esta pregunta. La pregunta, si usted tuviese cámaras en sus casas y yo a usted le regalo un teléfono nuevo, ¿usted es capaz de ir a su casa y reinstalar el sistema de cámaras en su teléfono o tiene que llamar al técnico? Si la respuesta es que tiene que llamar al técnico, entonces usted está dentro del grupo, alto grupo de la población, que tiene problemas de administración de su privacidad, porque depende de terceros, que ni siquiera tienen contratos de confidencialidad para el manejo de ese acceso a las cámaras o de lo que van a hacer con las grabaciones. Entonces, empezando por el marco legal, ya estamos mal. Fuera de ese marco legal, que es un ideal, la gente debería poder pedirle a quienes instalan las cámaras que eliminen los usuarios que vienen por defecto. Esto hay que contarle a las personas. Los DVRs, los routers, vienen con usuarios administradores por defecto que nosotros tenemos que pedirle a quienes nos instalan el servicio que los cambien o que los eliminen y generar nuestros propios usuarios. Incluso hay dispositivos que te permiten administrar qué es lo que van a ver los usuarios. Vos podés crear un usuario para el vigilante que va a ver solamente ciertas cámaras, el dueño de casa que puede ver todas las cámaras, el que controla o monitorea la vigilancia puede ver otras cámaras. Eso se administra. Hay que involucrar a la gente en la administración de su privacidad, en este caso las cámaras. ¿Cómo es probable que ocurra este tipo de casos de violación a la intimidad? ¿Cómo una persona, ya sea común y corriente o experta en la materia, puede acceder a las cámaras de una casa? Bien, muy buena pregunta. Hay tres escenarios posibles. Los explico rápidamente. El primer escenario es que el usuario o la víctima en este caso no haya cambiado usuario, administrador y password por defecto de su dispositivo. Si vos tenés un DVR de la marca Camarita, vos entras a la página de Camarita y ahí te dice cuál es su usuario y su password por defecto. Sabiendo eso, cualquiera puede probar si vos no cambiaste. Entonces, si no lo cambiaste... ¿Cómo es poner el nombre, por ejemplo, vamos a poner el apellido, por ejemplo, de la familia? ¿Cuántas señas diferentes? El apellido de la familia, un nombre cualquiera, un password robusto y cambiar el usuario admin12345 que viene por defecto. Ese es el problema. La mayoría de los DVR, NVR, el usuario es admin o root y el password es 12345 o HIC12345. Eso está en las páginas web. Entonces, lo primero es cambiar eso. Si la víctima no cambió eso, puede ser víctima de un ataque. El segundo escenario es la deslealtad en la administración del recurso. Esto es, las personas que estaban administrando su recurso fueron desleales y filtraron ese acceso. Y la tercera, como le estaba mostrando usted recién, es que esta persona haya podido invitar a alguien a su casa. Usted me invita a su casa a mí. Yo tengo un escáner de red como este que está acá. Le pido... ¿Me puedes dar la contraseña de tu Wi-Fi para conectarme? Usted me la da. Usted no tiene separado el Wi-Fi, tiene uno general para todos. Y yo con una herramienta gratuita puedo escanear cuáles son los dispositivos que están conectados a su Wi-Fi. Esto es importante, Miguel. Esto es una aplicación gratuita. O sea, cualquiera puede descargarla, tenerla en su celular. Sí, de hecho nosotros, esta aplicación en particular se llama FING, F-I-N-G. Esto se lo mostramos a los padres para que ellos escaneen qué personas están en la red de las casas, para que no haya intrusos. Pero acá, yo soy un invitado desleal, escaneo, veo que está el grabador, veo el modelo, y después lo único que tengo que hacer es buscar cuál es la dirección IP de la casa. Entonces, con la dirección IP de la casa y el modelo, tengo la lista posible de usuarios de contraseña y tengo que sentarme a probar nada más. Así de sencillo. Por eso es que en este tercer escenario, que es más complejo, le pedimos a las personas que no solamente administren las cámaras, sino que administren también la red Wi-Fi y cualquier tipo de salida de datos de la casa hacia Internet. ¿Cómo se puede hacer eso y cuáles son las recomendaciones que darías a la familia X que pueda estar sufriendo este tipo de circunstancias? Primero, que el hecho de colocar cámaras de seguridad es una conversación familiar y hay que estar muy de acuerdo sobre los lugares donde se van a poner cámaras. Si hay niños, si hay... Uno tiene que identificar los lugares de mayor privacidad para saber si ahí van a poner cámaras o no, que van a estar o no funcionando todo el tiempo. Primera medida. Segunda medida. Un contrato de confidencialidad con los instaladores o quienes les brinden el servicio de seguridad. Y tercera medida. Aprender a configurar y administrar sus cámaras. Esto es pedirle a su soporte. Yo quiero ser el administrador. No quiero que haya otros usuarios. Yo quiero poder cambiar esto cuando quiera a cualquier otro dispositivo. Yo quiero poder saber cómo entrar al panel de control y poder ver quién trató de conectarse a mi NBR o a mi DVR. Desde qué direcciones IP para saber si es que estoy ante un ataque, si alguien está malintencionadamente queriendo entrar o si se conectó. Esas son cosas que hoy lamentablemente la gente ignora. que recién estamos pasando en Paraguay. Hoy le dije a un medio colega en México y Colombia están empezando a regular los juguetes, los peluches con conexión a internet porque se ha descubierto que están espiando niños o dispositivos que son adornos para empresas conectados a internet que empiezan a escuchar reuniones empresariales, por ejemplo. Entonces vamos a ver muchas de estas cosas. Son cosas conectadas a internet. Muy fácil y muy sencillo de entender, pero a partir del Wi-Fi, por ejemplo. Quiero centrarme en esto porque todos tenemos Wi-Fi en la casa. Es prácticamente parte de nuestra vida. ¿Cómo hacer para evitar que la gente pueda ingresar a nuestra red Wi-Fi? Por ejemplo, el vecino, alguna persona que suele pasar por la zona. Hay aplicaciones, por ejemplo, que sirven para ingresar a Wi-Fi, cuyas contraseñas no las tenemos. ¿Cómo hacer para blindar ese servicio? Nosotros le recomendamos a las personas que en la medida de sus posibilidades no usen los routers que vienen de los proveedores del servicio de internet y usen el suyo propio. Esa sería nuevamente la situación ideal. Si no puedes hacer esto, si no puedes comprar un router, lo ideal es hablar con tu proveedor de internet y decirle que vos querés cambiar. El nombre de tu Wi-Fi y la contraseña o hasta ocultar el nombre. Es decir, vos configurás, por ejemplo, que esta sea oficina Gaspar, pero yo quiero ocultar el nombre. Nadie ve el nombre publicado, pero si vos configurás a mano poniendo oficina Gaspar y el password correspondiente, te vas a conectar porque está ahí pero no es visible. Esas son medidas básicas de seguridad. Usar contraseñas robustas como en todo, cambiar las contraseñas y habilitar en el segmento de Wi-Fi, un Wi-Fi que sea para invitados, que esté totalmente aparte de lo que pasa en la casa. Esas son medidas básicas de seguridad. Sí, Dante. Básicamente, lo que quiero preguntar, ¿se puede hacer un peritaje a este caso en particular para intentar saber quién o cómo se filtró eso? ¿Es posible llegar a eso, señor Gaspar? ¿Es posible llegar a eso, señor Gaspar? Sí, le traslado la pregunta también a Miguel. Si es posible conseguir este objetivo. Sí, de hecho, desconozco cuál es la marca que tenía o que tiene el señor Morales, pero la mayoría de los dispositivos guarda un log, un registro de eventos, y en ese registro están las direcciones IP que se han conectado o han tratado de conectarse. Y fuera de esto, supongo que está usando el router de la prestadora de servicios de Internet, yo supongo que la Fiscalía va a solicitar también los intentos de conexión a la IP pública de esta persona para poder saber desde qué IP trataron de conectarse. Tiene toda la pinta de que es del entorno, por la forma, por quién es él, por todo lo que trae aparejado, pero sí es posible una auditoría. Fantástico. Se puede saber quién fue entonces. Sí. O sea, técnica y científicamente, se puede llegar de repente, Henry, a quién fue el que filtró. Sí. A ver, ¿me puede escuchar un ratito el señor Miguel Mateo? Sí. Sí, puede hacer la pregunta que quieran compañeros. Bueno, no, Miguel, lo mismo que hablábamos hoy esta mañana en Radio Monumental. Recién nos explicaste el tema del técnico, ¿verdad? Y los accesos, y el ir cambiando las rutas para asegurarse que alguien no esté desde origen, digamos. Pero, además, lo que te preguntaba también más temprano, acá en este caso, Robert Morales habla de un hackeo. ¿Es posible que un hacker ataque tus cámaras y acceda a tus imágenes? ¿Ataque tus cámaras y acceda a tus imágenes? Sí, claro. Claro que es posible. Ya sea por un ataque de ingeniería social, en donde pueda hacerse con el Wi-Fi de este señor, y de ahí con la herramienta de escáner que mostré, para poder acceder al resto de los dispositivos, identificarlos o tratar de atacarlos, ya sea por una búsqueda global, por una filtración. Claro que es posible. Ahora, convengamos que cuando uno usa una herramienta como, por ejemplo, Shodan, que fue la que mencioné esta mañana, que es como un auditor de direcciones IP, uno lo puede configurar, por ejemplo, poniendo la marca más vendida en Paraguay de cámaras, que no voy a decir cuál es, pero el modelo de este DVR, para focalizarlo en Paraguay, encontramos más de 17.900 direcciones IP que corresponden a este modelo. Entonces, lo único que tiene que hacer una persona es ir probando si ha cambiado o no el acceso. En este caso, como ha sido dirigido, sí se puede hacer un ataque de ingeniería social, hacerse pasar por los técnicos de internet para probar el Wi-Fi, y hablar con una persona de la casa. Hay miles de maneras de dirigir un ataque, pero sí es totalmente factible. Claro, o sea, entonces, en síntesis, hay dos formas, digamos, de atacar y de acceder a imágenes privadas de cámaras de seguridad de una casa. Una sería, si es que vos te vas a llamar a un técnico, el técnico se va a hacer la instalación, él encuentra una manera ahí, vos dejas que haga todo él, vos te encargás de todo, le decís al técnico, no revisás nada. Bueno, ese técnico capaz haya accedido a alguna ruta para poder ver tus imágenes. Y la otra es que te hayan atacado. O sea, hay formas, digamos, esas dos serían las formas de acceder a unas imágenes, lo que le pudo haber pasado a Morales. Y la tercera, la tercera que comentábamos también recién aquí con nuestro amigo. Si yo estoy en su círculo de amistades y usted me invita a su casa, yo soy una persona malintencionada, le pido a usted acceso a su Wi-Fi, usted me lo da y tiene un solo Wi-Fi, yo con una herramienta, un escáner como el que mostré, puedo saber cuál es su DVR, después saber cuál es la dirección IP que le corresponde a su casa, y con esos dos datos me puedo sentar tranquilo a tratar de atacarlo. Eso es mucho más sencillo. Alguien de un círculo de confianza que tuvo acceso a la red Wi-Fi de esta persona. Miguel, una consulta, porque hoy uno va a un local de venta de equipos tecnológicos, digamos que hay muchos ahora, y encuentra cámaras para la casa que pueden costar, no sé, 500 dólares, mil dólares, y después uno entra al Facebook y encuentra desde 100 mil guaraníes, 150 mil guaraníes, que tienen mejor calidad, te transmiten directo, le podés hablar a tu perro a través de la cámara. Ahora, ¿por qué esa diferencia de precios y son más inseguros estos que son más baratos? Y sí, la diferencia de precios, amigo mío, es porque estás pagando con otra cosa, en este caso tus datos. Eso ya está mucho más que demostrado. Recordemos que cada país tiene una ley patriota. En el caso de los productos chinos, la ley patriota le obliga a los fabricantes de productos y servicios a tener que reportar comportamiento de usuarios y algunos otros paquetes de datos al gobierno chino. Entonces, muchas de estas cámaras, incluso teléfonos y routers, por ejemplo, hace tres días el gobierno británico prohibía el uso de cámaras chinas para la vigilancia dentro de lo que son oficinas del gobierno o oficinas del ministerio público. Estas cámaras llevan o comparten mucho más datos de lo que dicen, pero te dan una prestación mucho más barata que cámaras que tienen, como dice usted, la mejor definición, micrófono y otra serie de cosas. Siempre hay que ver el panel de control. Hay que involucrarse con lo que uno compra. Se pueden generar más usuarios, se pueden establecer filtros. Usted puede dosificar qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve. Muchas de estas cámaras baratas tienen opciones de menú muy sencillas, que no son muy configurables y uno encuentra siempre en internet parches o fallas que son después explotadas por los ciberdelincuentes. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Me parece más que importante en un momento donde estamos todos hiperconectados y bueno, acá tenemos un caso lastimosamente que tiene que sufrirlo el querido Robert Morales. Muchísimas gracias, Miguel, y gracias, Mateo, también.